Un grito a las mujeres solteras Sus recuerdos Ponga con amor Indiscutiblemente Seguimos abrazando Y porque somos, somos, somos Puro Sentimiento En las mejores voces De la cumbia Para Lujani De Luz Feliz cumpleaños Cuando me dije Que te arrepentirías Que si hoy Te vas mucho Me extrañarías Y tú me decías Que no valía nada En ese tiempo que luchamos Tan solo recuerdos Que mucho me hacen sufrir Porque mucho me hacen llorar Puro sentimiento Puro sentimiento Selena Producciones Música 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 "... Música 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 ¡Show!